¡Hola a todos chicos! Estoy en Somiedo. He venido al tercer encuentro de Nature Watch, que está relacionado con el turismo de observación de naturaleza. Yo venía a ver oso y me he llevado una sorpresa increíble porque esto es precioso. Fijaos, es que es una maravilla. Ahora mismo estoy haciendo, se llama la Ruta del Lago. Y es una ruta en un valle precioso, verde entero, rodeado de montañas. Y al final de la ruta hay un lago chulísimo. Así que el que venga a ver solamente oso se va a llevar una sorpresa. Porque hay muchísimo que ver aquí en Asturias. ¡Precioso los paisajes! Bueno chicos, estamos en la Pornacal. Aquí encontramos una braña, que es un conjunto de cabañas de teito de escoba. Y mirad qué cosa más bonita, que parece casa de Hobbit. A mí me viene estupendamente, como soy chiquitita. Estas no son casas, son cabañas para el ganado. Porque ellos construían o cabañas para el ganado o las casas. Y las casas, si os las voy a enseñar ahora, que tenían hacia en el fuego, la cocina, la tenían en el suelo. Y luego las habitaciones o en el mismo habitáculo o en dos plantas, dependiendo de la casa como fuera. Pues vamos a estar con los ponentes, escuchando todas las diferentes charlas que hay de ecoturismo, de nuevas tecnologías, de naturaleza y sobre observación responsable de fauna. Bueno, pues ya han terminado las ponencias y ahora estamos todos aquí reunidos en esta placita y nos van a hacer los grupos para ir ahora a ver el oso. Pues hemos tenido suerte y están justamente aquí, lo estamos viendo. Mirad, es que vosotros, de ahí no lo vais a ver, luego os pongo el vídeo, pero justamente están aquí. Mirad, mirad cómo corren. ¡Ay, qué pollitos! Están aquí todos flipando. ¡Qué chulo, qué guay, eh! ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Mirad, mirad, ahí está la madre lusa. Ves con la carita blanca y llevo un rato oliendo y mirando de un lado para otro. ¡Mira, se ha subido una roqueta! ¿Ves cómo va mirando ahí así? ¡Está buscando algo! Guau, mirad ahí tenéis al chiquitín con ella, qué pasada. Qué animales más extraordinarios de verdad, qué maravilla, qué suerte estar hoy aquí. Mira, ya está entrando la niebla, pero ahora la niebla se va a quitar, sopla que se quita.